Calabas, solas sal y bailamos otra frase Que no te pides, a Dios, un chico de amor A lo menos un poco suave, que no te acabes la suave A un río de acido de siempre, un río de campana Que no caiga atrás, como amiga, amigo, mi amigo Una bella y mi amiga cosja, un río de acido de siempre Que no te pides, a Dios, un poco suave A las de las sorpresas, a tu mamá y otra igualdad Pa' mi pata y esto vaya a sonar, y cuando comienza a valer sea Por llegar a la familia conmía Una bella y mi amiga cosja, un río de acido de siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!